...residen en Washington, no en Nueva York. Entonces el trabajo que le tocaba eran los supuestos líderes del departamento 19 coordinados por la señora Lucia Paguada. ¡Ey! Vamos a averiguar qué es lo que pasa con Tony Hernández. Pero no va. A pesar de eso, él nos quedará bien dándose fotografías con el hijo de Juan Orlando Hernández. Empezamos nosotros a ir ahí. Y la gente tenía miedo de ir, alguna gente, no toda, pero había gente que no tenía esa experiencia de ir a las cortes, como era el procedimiento de ir a juicio. Y el señor Roberto Quezada, a través de sus redes sociales, instaba, sembraba miedo a la comunidad migrante diciéndoles, no sean burros. Ahí está la oficina de AIS. Ustedes indocumentados por andar ahí perdiendo el tiempo, porque me siguen perdiendo el tiempo. Los van a arrestar y los van a deportar. Y es el liderazo que tiene el Partido Libertario en condición ahí en Nueva York. Yo, Criter Sánchez, como testigo, pero antes, y mire, de malo le lo digo, que tiene el niño, por favor, envíenlos allá al cuartito por un ratito, o envíenlos a hacer un mandadito, porque no tienen que escuchar esta grosería de este enacúmeno. A continuación, un video en el cual usted escucha y saca sus propias conclusiones. Video. Este video no es para hondureños, pues es un país de burros. No es para hondureños porque se trata de un libro. Y si quiere saber el nivel de burrada de los hondureños, muestra en un libro y sale oyendo. Porque hay que aceptarlo. Cuando el sol nos llama países de agujeros de mierda, es porque mucha razón tiene. No es para hondureños porque se trata de un libro. Y si quiere saber el nivel de burrada de los hondureños, muestra en un libro y sale oyendo. Porque hay que aceptarlo. Cuando el sol nos llama países de agujeros de mierda, es porque mucha razón tiene. ¿Por qué no buscas un libro para instecer y te lo doblan todos con el espíritu? No sé el sentido de la palabra. Maldita droga en lo que convierte a los seres humanos. Y si no está lo que dice César, entonces es verdad que la mamá de César lo mantuvo a él y a sus hijos constituyéndose en el Mamacheta, allá por el Mamacheta. Dice David Romero a él que la mamá de César Díaz hacía como de 15 a 20 jornadas de noche para poder mantenerlos. Imagínate cómo esa doña amanecía de Cateca en la mañana. Pero pobrecita la doña. Dice David Romero a él que ha colocado una operadora de cara, ¿verdad? Ahí hay la disputa. ¿Dónde está? Y la disputa. Quiere verlo, porque está bien encachillado la selva del pobrecita en Montevideo y su pueblo y eso es bien la verdad. ¿Dónde está? Yo tengo fotos de tus hijos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? la puta ¿no? ¿contestán? ¿hablándome? ¿no? el chico como el pillado ese ok ¿cómo tenemos la familia y si es ¿entendemos la familia de eso? ¿no? ¿por qué no hablan de todo el trabajo? ¿hablándome? ¿entendemos para no vayan? ¿ven? ¿hablándome? ¿será mejor en medio de la familia de eso? ¿ya? ¿sí? 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 si estoy presentando mi nuevo libro dice este video no es para hondureños pues es un país de burros no es para hondureños porque se trata de un libro y si quiere saber el nivel de burrada del hondureño muestra en un libro y sale huyendo porque hay que aceptarlo cuando Trump nos llama país de agujeros de mierda es porque mucha razón tiene porque él ha buscado un libro para instruir y se lo doblan todos con el explícito en el sentido de la palabra maldita droga en lo que manifieste a los seres humanos y se trata lo que dice César entonces es verdad que la mamá de César lo mantuvo a él y a sus hijos prostituyéndose en el mamacheta allá por el mamacheta que dice David Romero que la mamá de César Vista hacía como de 15 a 20 jornadas de noche para poder mantenerlo imagínate como esa doña amanecilla de catreca en la mañana pero pobrecita la doña entonces empieza a colocar un hombre pero la pecada ¿verdad? ahí hay la respuesta ¿dónde está? y la respuesta quiere que el hombre no se puede porque está bien interrumpado de la terriba del porverismo de Montevideo ¿dónde está? ¿yusimos otros de tus hijos ahora ¿dónde está? en el trabajo en el trabajo de mierda ¿ah? en el trabajo en el trabajo y en el trabajo en el trabajo para terminar de mierda o ¡Suscríbete al canal!